Ya cabros, que tal, como están? Bueno, video nuevamente desde mi casa Como leyeron en el título Vamos a empezar un nuevo proyecto Que va a ser Turbo Turbo para el Yari A largo plazo, no es que vamos hoy día A tener el auto ya andando Turbo En este mes, o esta semana, no Va a ser a largo plazo, yo lo dije Que quizás nos vamos a demorar un poco Quizás no tanto, depende como esté El catch Y el tema de auspiciadores, porque vamos a empezar a buscar auspiciadores A ver si alguien se quiere integrar A este nuevo proyecto Así que nada, compré algo necesario para esto Pero primero vamos a ver la intro Como les decía, compré algo que va a ser Muy necesario para esto Que está aquí, en esta caja Lo vamos a abrir Y vamos a ver de qué se trata Como les contaba Va a ser muy necesario para el proyecto Porque el motorcito que vamos a empezar a armar Va a estar harto tiempo parado Así que compré un banco motor Como se puede ver ahí en la caja Vamos a armarlo ahora Y vamos a hablar de qué se trata esto Y cómo va a empezar todo Así que armémoslo Y empezamos ¡Suscríbete al canal! Listo cabros Tenemos listo el banco motor armado El banco para colocar el motor Está armado, bien apretado Vamos a estar ocupando harto yo creo últimamente Así que nada, vamos a colocar uno de esos Ahora sí cabros Vamos a tratar de colocar uno de esos Porque ese que está aquí Está bueno Totalmente bueno El block está bueno No tiene Creo que no tiene ni un detalle Y el que está allá Lo vamos a mostrar al tiro Tiene un pequeño percance Pero primero vamos a colocarlo Porque lo vamos a desarmar Ese de allá Vamos a colocarlo primero acá arriba Ese lo vamos a tratar de limpiar Vamos a tratar de limpiar ese Para que quede joya Y ese de allá lo vamos a desarmar Para sacar las piezas de ese Para ese Así que nada Tratemos de colocarlo Y vemos qué tal Ya tenemos listo el motor puesto Ahora voy a empezar a desarmar Voy a dejar todo guardado Todos los que son los pernos En una caja Todas las partes más importantes acá Y obviamente después vamos a revisar Ese otro block Para ver que esté todo bien Y empezar a De a poquito a armar Hoy día quedo contento Con dejar este desarmado Y el de acá Limpio Así que nada Vamos a empezar el desarme No sé cuánto me voy a demorar Así que no Creo que lo grave todo Y en todo caso Ahora es sacar pernos Como dije Desarmar no es tanto Es sacar pernos Y sacar todas las piezas Así que Quiero dejar ese block Lo más Lo más pelado posible Tratar de sacar Como dije La culata Que Si es que está buena 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 Es lo que yo quiero ocupar Porque como ven Una biela Salió a saludar Por aquí Y por Acá Así que nada Vamos a tratar de ocupar Lo que más se pueda De este motor Y Y dejar el block ahí Como mesa O qué sé yo Pero nada Hay varias cositas Que sirven todavía Que no tiene ese Que está allá Así que eso Vamos a desarmar Y vamos a ir Viendo todo Lo que Son los avances No voy a grabar Todo porque El video terminaría Mañana Pero primero que todo Vamos a sacar Lo que es La tapa válvula Y después ya Hacia abajo Que es culata Pero para sacar La culata Obviamente hay que sacar La tapa del lado De la distribución O sea Hay que desarmar La bomba del agua Sacar este Que yo ya lo tenía suelto Pero como dije La tapa de la distribución Culata La cadena Y ya estaría Casi Lista la culata Después obviamente Los pernos culata Y para abajo El precárter Cárter Y sacar Todo lo que tenga Internamente Ya cabros Vamos con el desarme Ya saqué La tapa válvula Que son pernitos 10 Y ahora voy a sacar La tapa de De la distribución Así que nada Hay que sacar El damper Y todos los pernos La tapa Que yo ya los solté Así que no creo Que sea tan difícil ¡Suscríbete! 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 Ya lo guardé Saqué la culata Que se ve por ahí Y ahora tengo que limpiar Este Que se supone Que va a ser El blog Que vamos a ocupar Obviamente Lo voy a revisar Bien que no tenga nada que nos pueda impedir armarlo pero nada vamos a limpiarlo vamos a tratar de dejarlo lo más limpio posible y vamos a ver qué se puede hacer con él y ahí vamos a hablar y explicar qué es lo que se viene con ese 1 meseta 1500 está bastante sucio cabros pero vamos a tratar de dejarlo lo más limpio posible o lo que alcancemos a limpiar por hoy ya cabró el proyecto tiene unos pernos de culata cortados que yo cuando lo fui a ver no lo revisé tiene otro que está ahí rodado y ese de allá que no entra ni un perno así que hasta aquí llegó el gran proyecto toda ya plata perdida en él y yo bueno la culpa es mía por no haber revisado nunca pensé que tampoco que iban a estar cortados o iban a estar en mal estado según el motor se desarmó porque había girado metales solamente y qué le vamos a hacer hasta aquí llegamos hoy día no valió de nada la desarmada de ese y ese bloque ya no va a servir otra que una baja está reparando un hilo que nunca va a quedar igual porque recuerden que si se hace turbo va a ir bien apretado la culata esto es de aluminio y el de acá para sacarlo porque se cortó creo que la pura punta si le coloco una luz hacia abajo se ve que está súper abajo y el perno de culata obviamente no entra así que nada que voy a seguir trabajando en él si ya no no se va a lograr nada puta cabro que les puedo decir estaba motivadísimo con la wea pero nada que hacer nada que hacer no sirvió para nada al final la idea de esto igual si de que lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero ya ahora cuando vamos a empezar lo que no sé es la idea era empezar ahora ya en este vídeo la idea era armarlo de cero comprar pistones buenos y bien las buenas y ir armando de cero todo 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 yo pero como dije hasta aquí llegó la cuestión ahora vamos a ver cuando nos podemos conseguir otro blog o algún ensamble completo y empezar a darle forma a este proyecto aunque hoy día ya vamos a tener que terminar el vídeo así sin 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 el comienzo se puede decir porque este era el comienzo de todo este blog se supone pero ya como vieron y como saben no sirve para nadie cabros no les pasa que cuando le pasan weas y quieren salir a weas en el auto bueno a mí sí ahí me pasa y puta es fome es fome porque venía motivado venía motivado lo venía pensándose varios días el vídeo incluso me compré el banco para el motor solamente para empezar este proyecto y que me pasa esta weas ahora es peca weas e 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 weas 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 y no lo había hecho por temas de nunca por temas de nunca y todo eso y ahora aparte de que perdí nunca porque ese ensamble lo compré perdí tiempo porque lo fui a buscar a las uzas los hijos carros un lejos porque tú es cotizando y puta me venden motores completos en 500 lucas pero no para qué voy a pagar 500 lucas por un motor que voy a desarmar y lo voy a armar de nuevo con otras piezas ¿me entienden? entonces no le vi la lógica de desarmarlo y armarlo de nuevo entonces no quiero pagar 500 lucas por eso, esto me costó un poco más barato y venía tal cual como yo lo quería, venía tal cual como yo lo quería y puta que me pase esta wea ahora, como les digo perdí tiempo, plata, ahora motivación y la verdad que lo quiero hacer, lo tengo que hacer pero pero cuando te pasan estas weas, despenca porque decís puta la wea, venís más motivado que la chucha y te pasan estos percances porque al final uno puta y igual me he hecho la culpa a mi mismo porque como yo ya no revisé las cagas de pernos como no revisé los pernos de culata que igual es como lo más importante en el blog me fijé en que viniera todo bien, que no tuviera ni una fisura, que no estuviera reparado ni nada de eso y no me fijé en los pernos culata pero nada vamos a tener que sacar vamos a tener que sacar el nuevo proyecto delante de alguna manera, no sé cuándo va a empezar, este vídeo lo voy a subir igual porque ya lo empecé pero la idea era empezar el proyecto hoy día y desde hoy en adelante darle con todo y ya no vamos a poder hacer eso, ven y es fome, es fome, es fome, porque como les digo venía motivado con este proyecto, venía super motivado y se me fue todo a la verga en 5 minutos me di cuenta que tenía unos pernos cortados otro que está medio rodado por lo que caché pero nada que hacerle, nada que hacerle ya todo hecho, hecho está acabado pero esa es la idea, esa es la idea del nuevo proyecto hacer un motor de cero ojalá hacer un motor de cero ojalá forjado al toque así forjado ponerle un turbo bueno y ahí mejorándolo obviamente la idea es empezar de a poco empezar a andar que ya venga con su turbito no sé la verdad que le vamos a poner primero pero empezar con algo poco y llegar a algo cototo a eso voy, empezar de a poco y lo otro que tenía pensado igual es haber pillado un motor ya completo un ensamble completo y hacer turbo ese primero mientras preparamos el otro para así tener como la base la base de ya tener un motor turbo ver cuánto dura stock para que todos ustedes los que tienen Yari y toda la gente que me pregunta oye y un motor de Yari stock aguantará el turbo para eso, para eso colocar un motor stock aparte de este que este no lo puedo hacer porque mi auto uso diario quedo a pata ya no tengo que salir y como saben algunos mi casa no queda tan cerca de los demás lugares así que nada quería pillar un motorcito stock ojalá un 1.5 hacerlo turbo colocarlo mientras el otro que se viene de full chaya tenerlo ahí y armarlo de a poco no sé si se me entiende pero armarlo de a poquito y darle duro al motor stock hasta que ya no vaya más hasta que reviente cuando reviente ya es hora de colocar el otro motor eso tenía planeado hacer pero con lo que me pasó ahora ya la verdad que no sé cuándo va a salir de ese proyecto en zona de subida con burros hay un viejo ahí mirándome feo jajaja ya pero eso cabro eh puta como vieron venía motivado de verdad que venía súper motivado ya lo había comentado con varios amigos ahí en las redes sociales que quería empezar luego hacer este proyecto pero bueno así son las cosas como dicen por ahí que caerse para levantarse mejor pero ya me he caído una dos tres cuatro veces cinco y puta aquí estamos pero igual es fome es fome porque puta yo no soy de esos que oye mamita me da platita para comprarme un motorcito no yo todo lo que tengo todo lo que tengo todo lo que me compro gracias a mi trabajo esfuerzo y constancia entonces es fome porque puta uno de repente yo soy organizado con el tema de la plata yo soy muy organizado porque como les digo a mi no me compran nada todo lo que yo todo lo que yo necesite lo tengo que costear yo yo personalmente entonces yo soy muy de organizar la plata entonces ya tenía toda esa platita organizada para empezar con el proyecto y ahora voy a tener que gastar otra plata apuntar otra plata para poder empezar empezarlo hay que comprar de nuevo otro blog ojalá un ensamble y eso igual requiere de lucas tiempo quizás donde voy a pillar otro y puta igual se me hace difícil ahora que no estoy trabajando en el taller he tenido menos pega ha estado un poquito más difícil la situación pero hay que darle no es que me voy a hallar para atrás con el proyecto ni es que me voy a hallar a morir por esta weá pero igual es fome es fome en ese sentido pero esa es la idea cabro esa es la idea mi idea era armar ese blog que ya es obvio que ya no lo voy a poder armar de cero de cero me refiero a comprar o mandar a trabajar el blog si es que se puede hacer algo más cototo comprar bielas y pistones forjados mandar a hacer la culata que alguien que sepa puta si el cigüeñal se puede mejorar mejorarlo y así todo comprar los inyectores más grandes no sé la verdad si venderán levas para Yari aún no tengo esa información y mientras armamos ese proyecto que es a largo plazo la idea era comprar otro blog o otro ensamble de 1.5 y hacerlo turbo stock stock con biela stock pistón stock la culata stock y colocarle mi electrónica que yo ya tengo que es un gran paso igual para el turbo colocarle mi electrónica y darle hasta que ya no dé más no sé un turbito obviamente no tan cototo no le voy a mandar así un turbo al tiro sino que me gustaría haber pillado el del Yari el bits el el turbo original pillar ese múltiple de escape y ese mismo turbo el original ojalá y darle lo más potencia que se pueda hasta que el motor reviente esa era mi idea para que todos los que me preguntan que si el Yari se puede hacer turbo stock yo creo que sí obviamente pero cuánto aguanta es lo que no se sabe o cuánta presión de turbo puede aguantar esa era mi idea desde el principio pero ahora ya se nos fue casi todas las pailas y vamos a ver vamos a ver qué sucede si igual la situación esta fome hoy en día la situación me refiero a que para comprar algo está todo muy caro llega súper tarde hay que esperar caleta no se pillan las cosas y por eso cuando pillé ese ese ensamble o ese blog dije ya lo voy a buscar al tiro lo fui a buscar súper lejos y la me salió con esta sorpresa pues yo igual tonto weón no revisé eso nunca pensé tampoco porque según le habían sacado la culata por por tema de que giró metales solamente habían sacado ese blog y colocaron un motor nuevo la culata la vendieron aparte y yo como estaba interesado solamente el blog compré solamente el blog entonces como me dijeron que ya habían sacado todo lo demás impeques en ningún momento se me pasó por la cabeza que venía algún hilo rodado algún perno cortado me fijé en que no tuviera ni un hoyo el blog como el que desarmamos pero nada cabrón que le vamos a hacer las cosas son así y hay que darle para adelante ahora cuando va a empezar con el proyecto no sé no sé no sé así que no me pregunten fecha para cuándo ni ese tema yo quería sacar varios videos desde hoy en día desde hoy día en adelante para para ir viendo qué va a pasar realmente con el Yalibu pero ya con esto ya no voy a poder no voy a poder seguir el cronograma que tenía con los videos pero nada vamos a tener que que ver qué pasa durante estos días así que nada cabrón no los molesto más vamos a volver a la casa vamos a volver a la casa porque hay que ordenar hay que limpiar la herramienta y todo eso así que eso cabrón los dejo hasta aquí gracias a todos los que ven los videos a todos los que están ahí en Instagram porque yo todo lo que está pasando ahora lo subo antes a Instagram y después a YouTube obviamente pero nada gracias a todos por el apoyo que están preocupados ahí y eso el que tenga algún dato de un blog o un ensamble ojalá mejor a buen precio que me avise me avise y vamos a ver qué se puede armar así que nada los dejo gracias a todos por el apoyo nos vemos en el próximo video chau